Este no es el mismo video El Bruno ahí en su posición Otra vez esperando a ver Quien viene a comerle la comida Ya come Come, ya es de tarde ruidoso Este es el de la Tere Tere El de Tere va más caldoso Cálmate Estoy esperando que yo le aviente otra cosa Ya la comida, pero no hay No tengo que echarle Ya sé Permiso Vamos a Poner un poquito de De este queso, vas a ver Ups, se va a caer el teléfono Vamos a poner un poquito de Una bolita de más Voy a poner este queso Y verás que ahorita empieza a comer Pero Si Estos otros están al tanto A ver, a ver que estoy haciendo Ahí está Ya Será lo que quería Un tercer ingrediente en su En su comida Vete a comer Vicky Pónale Ahí está su comida Pónale Ahí está su comida Aquí ya viene a hurgarle el plato A los demás Muchísimas 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 No sabe dónde están Pero las quiere Si le tiene el olor a gagutas Pero no sabe dónde están Yo sí sé dónde están Y eso es todo el tiempo Termina de comer Y pide su postre Ya casi ni hay Otra Sigue en Allá en En Naredo, Texas Porque no hay carro Para irnos a buscar Órale Órale Una nada más Una nada más Porque no hay Órale Vieronla Ahí Tere Tere todo lo recoge del suelo Ah, se te tragona Ya se la comió Ahí ya Ahí ya Un poco más Teng 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 Es lo único que hay ya Se acabó Ya no hay nada Se acabó Se acabó No, pues esta Nada más Ahí está Ya tomó agua Es el señal De que Ya no va a estar Dando lata Ya se llenó Yo creí que había terminado Todos Pero No se le puede engañar Al olfato A un perro Ahora quieren las galletas Que están aquí Yo ni siquiera Las había visto Ya le vi Ya le vi Pero este no tiene llenete Ya no hay nada Ya no hay nada Este otro piensa Masticarse ese plato Es para allá Así empieza Así empieza Y luego los rompe Ahí va Y luego ¿Verdad? 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 ¿Verdad?